El más valioso auxiliar de la travesía Ford de punta a punta, el Ford Falcon. Cómodo en su amplitud interior y siempre digno de confianza por su brioso pique, su velocidad, su firme frenada y la sorprendente resistencia de su tapizado. A todo esto, agréguele su funcional y espacioso baúl. La travesía Ford, desde Ushuaia hasta La Quiaca, marcó la ruta más áspera y ruda de punta a punta del país. Los primeros en atravesarla fueron los automotores Ford y entre ellos el Falcon Standard, que arremetiendo contra todas las dificultades, demostró ser un automóvil económico y el más aguerrido en el trabajo. Este Falcon, que atravesó el país, es como el suyo y como todos los Falcon, firmes pruebas de calidad en acción. ¡Gracias! ¡Gracias!